muy buenas a todos chicos que tal como estáis nuevo vídeo tutorial de cómo conseguir en este caso el tether vale este digamos que es el padre de los juegos rts de infancia tiene 24 25 años y bueno me gustaría pues traeros y facilitaros la forma de poder hacer este juego totalmente gratis vale aquí por vídeo vaya a verlo eso si os pide pues a cambio un like es muy sencillo un like que compartáis y que dejéis comentarios abajo vale en este caso muy sencillo tenemos que poner en la web que voy a tener abajo en descripción el tema de este web ponéis ceza red ceza.red y os va a salir esto vale aquí que os saldría esto tal cual muy simple va a ir la gente que está conectado actualmente la info novedades vale el tema de las versiones que se han ido completando que se han ido poniendo el ranking vale y descargar super sencilla damos a download for windows ocupa nada a un setup muy sencilla es súper cómodo y súper intuitivo que pasa este es el tethered es decir no no es el mismo que el tethered original si queréis jugar al tethered original voy a dejar ahora vaya vaya un discorde vale lo que quiero equipo vale en este tipo duro bueno en este caso pues tendré que hacerle una carpetilla empezar se instala súper rápido no ocupa nada súper asequible podéis ver a estar a cero coma y esta es la interfaz de juego vale hace meses subí una entrevista digamos a uno de los mejores jugadores del mundo actualmente quedan en tethered chepito chupo desde aquí le mando un saludaco y bueno mientras carga esto no carga lo que lleva al discorde vale de tethered vale este discorde que está aquí está chupo digamos que es el discorde activo que más gente con fabula para jugar este juego y reúne está principalmente a gente hispana española principalmente y luego tenemos gente de todo el mundo vale así que lo voy a dejar en descripción también para que la apoyéis y echéis un ratico sabéis que me gusta traer tutoriales de juegos más antiguos grandes clásicos rts traeré de la tierra media ves como lo hago otra vez para que no nos tire ni el canal ni no tiene nada que si de hecho queréis echarle un ojillo podéis echarle tenéis aquí el es la oficial y luego el hecho de arriba en español vale de la descripción abajo también entonces es muy sencillo si queréis jugar al tether original ellos chavales de aquí tienen una carpeta en el cual pues voy a poder jugar al original tenéis que hacer un par de historias que hayan encontrado yo personalmente prefiero este tethered está más balanceito desde mi punto de vista si yo quiero jugar bueno lo de crea sala que es este caso bilbo vale y tenemos aquí el tío desde aquí lo tenemos muy sencillo súper intuitivo vale tenéis las facciones tan balanceadas este digamos que es cuando vamos a bajar los volúmenes ven aquí ya mira esto está muy guapo podéis jugar con la música vale porque este digamos esta versión de tethered reúne los dlc y tenía un montón de cosas vale osea que podéis dar remate por esta música el track adicional vale música adicional la versión por marroquera mira la boqueta vale luego la original es muy sencillo espero que haya servido logramos todo logramos una otra unidad en nuestros campesinos queréis mover o bueno tener a teclas o con el típico de moverte con el cursor bueno es muy sencillo el tutorial era de cómo jugar a las italianas ahora no lo voy a poder hacer entonces monté todo el mapa y no me acuerdo ni de cómo está el mapa ni nada vale lo podéis ver estamos aquí el mapa estamos short pero bueno para que veáis un poquito de cómo va las unidades el centro urbano por así decir lo que tiene el pastel os podéis luego construir por lo que queráis ¿no? tenemos aquí las tablas las noticias especiales la música que nos ponen vale tenéis pues bueno hay alguna función entonces que queréis jugar creéis salos continuéis tenéis como estaba diciendo los chinos, tenéis los musulmanes, las facciones musulmanas, cristianas y los asiáticos, ¿vale? y nada, simple, también hay un discord por aquí, es este, de tezaret, ¿vale? tezar.net, en este caso tenéis tezar, que es de los chavales, este os va a gustar más, y nada más, espero que haya sido de utilidad el vídeo, dale un me gusta, es muy importante, lo vuelvo a repetir, cualquier cosa, lo dejáis abajo en descripción, ya estamos en contacto, ¿vale?